Juan, en el capítulo 4 y en el verso 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Señor, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús se le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Señor, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Oiga lo que dice la palabra del Señor. El Señor Jesús tuvo que pasar por Samaria, dice que era necesario que pasara por Samaria, había otros caminos. Dios, Él mismo les había dicho a sus discípulos, no vayan por las ciudades de los samaritanos, no vayan por los caminos de los gentiles. Sin embargo, Él parece que lo que les estaba enseñando a sus discípulos, Él mismo lo estaba quebrantando. Porque ahora, dice la Biblia, era necesario pasar por Samaria. Y se encaminó el Señor a Samaria. Y me recuerdo, según lo que dice la Escritura, que iba con sus discípulos y habían caminado mucho y no habían comido. De manera que tuvieron hambre y los discípulos le dijeron, Señor, iremos allá a la aldea que está delante a comprar comida. Y el Señor dice, vaya, pues vayamos, Señor. No, yo me quedo aquí en este pozo. ¿Vienes cansado, Señor? Pues sí, vengo cansado, me voy a sentar aquí. Pero en sí no era que el Señor venía cansado. Yo creo que todos venían cansados, pero Él podía seguir con ellos. Sin embargo, les dijo, aquí me quedo. Posiblemente los discípulos pensaron, bueno, está bien, pobre Señor, pues que descanse. Tiene derecho. Pero no era que el Señor estaba tan cansado como para no continuar. Era que Él tenía un propósito. Encontrarse con una mujer pecadora. Y el Señor se quedó en aquel pozo. Y al poco rato apareció una mujer que venía a llevar agua. Y el Señor estaba ahí en el pozo. La mujer llegó hasta el Señor. Y el Señor comenzó a abrir aquella plática. Pero llegó el momento que aquella mujer le dijo, Señor, ¿en dónde se debe adorar a Dios? Nosotros, los samaritanos, decimos que en ese monte que está ahí. Pero ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén, ¿en dónde se debe adorar a Dios? Y el Señor, precioso mi Señor, le dijo, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. En esta tarde, yo quiero decirle que este lugar, en otras ocasiones, puede ser un lugar donde la gente baile, donde anden pegándose unos con otros, hombres con mujeres o hombres con hombres, donde haya un desorden desagradable a los ojos de Dios, aunque a los ojos de los hombres les parezca que es una diversión. Pero en estos dos días, este lugar se ha convertido en un lugar de adoración a Dios. En un lugar de adoración a Dios. Y en esta tarde, yo le pido a usted que está aquí y que conoce la Palabra de Dios. Que ore en su corazón y le diga, Señor, te pido desde lo profundo de mi corazón, que la influencia de tu espíritu quede aquí en este lugar. Para cuando este lugar se llene para venir a bailar, tu presencia se haga manifiesta aquí y seas glorificado para que toda esa gente te conozca. Amén. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Amén. En esta tarde, meditando en la Palabra de Dios, al Señor le dijo a aquella mujer, ¿Dónde se debe adorar a Dios? Esa es la pregunta en esta tarde. ¿Dónde se debe adorar a Dios? Ese es el tema que nos va ocupando. Posiblemente alguien que viene necesite alguna ayuda visual para poder tener fe. Posiblemente alguien que necesite alguna imagen o alguna cruz. Pero vamos a meditar en la Biblia, la Palabra de Dios. Que aquella mujer le dijo, Señor, ¿En dónde se debe adorar a Dios? Y Él dijo, Mujer, la hora viene y ahora es, en otras palabras, Mujer, a partir de este momento, todo aquel que quiera adorar a Dios, que ya no se vaya por lo que ve, aún ni por lo que siente, sino por la fe. Es decir, donde quiera que estemos, si estamos debajo de un árbol, saber que la presencia de Dios está allí, saber que al Dios que creó los cielos y la tierra no lo limita a un edificio, el Dios al que yo le predico está aquí, está en otra iglesia por allá, está donde la gente anda en la calle, el Dios que yo le predico es un Dios que está en todas partes, está en México, Centro, Sudamérica, en Europa, allá en Asia, donde quiera está, el Dios al cual yo le predico. ¿Cuántos se lo creen? De manera, que hoy vamos a escuchar las palabras del Señor. Si usted oye y medita y cree, usted va a tener una experiencia. Aquella mujer le dijo, Señor, ¿Dónde se debe adorar a Dios? y el Señor le dijo, mujer, desde este momento, eso hace casi dos mil años, desde este momento, todo el que quiera adorar a Dios, de veras, lo tiene que hacer del Espíritu, de lo profundo, porque dices, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad, es decir, desde su espíritu, desde lo profundo del corazón, no solamente de labios, es necesario que ya los que estamos aquí nos quitemos de estar adorando a Dios nada más de labios, sino buscar adorar a Dios desde adentro y cuando se adora a Dios desde adentro hay un temor tremendo delante de Dios, cuando se adora a Dios desde lo profundo, uno no necesita que nadie lo ande cuidando para no hacer el mal, ¿por qué? porque usted siente la misma presencia de Dios allá en lo profundo de su ser y tiene temor de no hacer lo que a Dios no le agrada, ¿por qué? porque usted ha tenido una comunión íntima con el Dios de los cielos. Dale un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Quiero decirle que a mí me gusta la libertad espiritual, no me gusta el desorden porque a Dios no le agrada, pero me gusta la libertad espiritual y posiblemente en esta ocasión no haya tanto movimiento que la gente a poco no se da cuenta allá en las autopistas, pero va a llegar el día que la gente va a preguntar ¿y qué es ese alarido? ¿qué es ese gran ruido ensordecedor? Ah, es el lugar ese donde hacen los servicios, los aleluyas cada mes. Son los aleluyas que están adorando a su Dios. Son los aleluyas que están adorando a su Dios. Bendito el nombre poderoso del Señor. Ahorita viendo que le voy a decir esta Biblia que dice lo mismo que la Biblia Católica también cuando usted tenga tiempo si tiene una Biblia Católica la lee en el capítulo dos de Hechos y ahí dice que los primeros discípulos de Jesús los que conocemos como los apóstoles y otro grupo más alrededor como de 120 podríamos decir unos 108 115 discípulos más los apóstoles estaban reunidos en un lugar adorando a Dios. Estaban todos unánimes juntos unánimes quiere decir en una misma ánima en un mismo espíritu. Estaban todos juntos orando cantando a Dios y de pronto dice la Escritura que se escuchó un estruendo récil se escuchó un estruendo terrible y en ese estruendo se manifestó el poder de Dios y dice que todos fueron llenos con el Espíritu Santo el Espíritu Santo tomó control de aquel grupo de manera que los quiso hablar en otras lenguas. En esta tarde déjeme decirle va a haber personas que van a pasar acá a decir yo estaba muy tranquilo y yo estaba muy tranquila oh pero cuando comencé a orar comencé a sentir que algo me tomaba comencé a sentir que algo me estremecía comencé a sentir un calor comencé a sentir una sacudida tremenda y ahora no puedo parar ¿por qué? porque Dios hace muchos años dijo a través de un profeta llamado Joel que está ahí en la Biblia he aquí que en los posteros días derramaré mi Espíritu sobre toda carne derramaré mi Espíritu sobre toda carne ¿qué quiere decir eso? Dios es Espíritu eso es lo que le dijo el Señor a la samaritana mujer Dios es Espíritu el Dios que creó los cielos y la tierra no es solamente una imagen no eso puede ser la representación de una imagen eso puede ser lo que se le quiere dar a entender a la persona que es pero no es así Dios es Espíritu usted puede ver el viento que se mueve yo siento correr el viento yo mojo mi dedo y siento frío aquí porque corre el viento pero no le puedo ver pero si le puedo sentir pues déjeme decirle que el Dios de los cielos uno no lo puede ver pero si lo puede sentir y eso en esta tarde se va a mostrar porque va a estar saturando a muchas gente en este lugar pedir un aplauso al Rey el Rey Cristo vive Jesús es el mismo de ayer de hoy y de todos los siglos creemos que Jesús se resucitó Aleluya oiga bien Cristo le dijo a la samaritana mujer la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu desde lo profundo y en verdad en otras palabras solamente la adoración de Espíritu es la adoración de verdad es decir aquella adoración que sale desde lo profundo en un tiempo el pueblo de Israel el pueblo conocido como el pueblo de Dios buscaba hacer muchos servicios para Dios sin embargo eran desobedientes a su palabra y Dios a través de un profeta les dijo este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí y oígame bien yo antes conocía a Dios de una manera y agradezco a mi padre y a mi madre por haberme enseñado que había un Dios ahí está mi padre a poco a poco él ya no se acuerda sin embargo cuando yo era un niño mi padre se tomaba el tiempo y a poco él ya no se acuerda pero se tomó el tiempo y me sentaba en sus rodillas antes de mandarme a la cama y me enseñó unas oraciones que no se me han olvidado hace yo creo que unos 44 años por allá y la oración era esta allá está mi madre que me está escuchando Santa Mónica bendita madre de San Agustín échame tu bendición que ya me voy a dormir así luego había otras oraciones más no se las voy a repetir ya en este momento porque no hay tiempo pero había otra que decir con Dios me acuesto con Dios me levanto con la gracia de Dios y del Espíritu Santo ¿verdad? eso me enseñaron y yo crecí creyendo en Dios sin embargo aunque yo crecí creyendo en Dios a los 16 años mi madre se acuerda mi padre se acuerda a esa edad yo me fui a trabajar a la ciudad de Guadalajara viviendo aquí en un pueblito y en ese tiempo a los pocos meses engañé a mis padres diciéndoles que en mi trabajo que en mi trabajo me requerían que trabajara de noche no madre no trabajaba de noche era mentira dejé de venir a la casa y venía cada ocho días estando a una hora de camino en autobús y pasaron aún dos meses sin venir a mi casa pero donde andaba ese hijo andaba en el pecado yo tenía la entrada a mi trabajo a las nueve de la mañana como se acostumbra por acá en Guadalajara en los lugares en las fábricas yo no sé si todavía pero entraba a las nueve de la mañana pero a que me venía a las cuatro de la mañana ah porque les decía porque les decía que tenía que entrar más temprano pero no entraba más temprano en ese tiempo las cantinas en San Juan de Dios abrían de día y de noche y como en la madrugada ya todos andaban borrachos hasta el guardia ya no había vigilancia y había que correr de una cantina a otra a esa edad eso hacía madre eso hacía padre eso hacía yo y muy pronto empecé a tomar los vicios y pronto empecé a andar en el mal pero también iba a misa cada domingo también me confesaba también descargaba mi conciencia pero lamentablemente apenas la descargaba y saliendo la volví a cargar ah pero un día escuché acerca de Cristo Jesús un día me predicaron el bendito evangelio de Jesús un día me predicaron yo escuché el mensaje y sabe y sabe que pasó sentí un cambio acá dentro sentí algo acá dentro algo que me hizo sentir vergüenza de lo que yo hacía y alguien me pueda decir pero que no le hablaban de Dios a usted cuando iba a misa si me hablaban de Dios bueno pero entonces porque no lo sintió yo no sé por qué pero no lo sentí alguien pueda decir no pero si debe de sentirlo yo le pregunto ahora que acaso todos los que andan emborrachándose a todas horas en esta ciudad de Guadalajara no tienen una iglesia acaso no escuchan la palabra de Dios acaso no creen en Dios si creen en Dios pero porque no hay un cambio en su vida porque tantos problemas tantos engaños tantos divorcios porque tantas madres solteras porque tantos hijos sin padre porque se jacta el hombre de tener a tres o cuatro mujeres en las cuales ha dejado un hijo porque sabe por qué porque no se ha conocido a Dios desde el espíritu se ha conocido a Dios superficialmente por la historia por la tradición pero déjeme decirle hace veinte años yo conocí la palabra de Dios y antes de eso yo hice tantas cosas pero hace veinte años ya tenía yo a mi esposa y tenía dos hijos y cuando yo conocí la palabra de Dios la palabra de Dios me enseñó que de ahí en adelante ya solamente tendría que ser el marido de una sola mujer y tuve que pasar por muchas vergüenzas en ese tiempo porque los amigos me decían a ti ya no te gustan las mujeres como antes aún mujeres me llegaron a decir a mi me parece que a ti lo que te gustan ya son los hombres y tuve que pasar por todas esas vergüenzas humanas pero satisfacciones divinas ¿por qué? porque ahora la palabra de Dios había hecho un cambio en mi corazón por eso entonces déjeme decir con todo el corazón y como mexicano se lo digo México necesita conocer a Dios íntimamente México necesita una experiencia espiritual con el Dios de los cielos lo que Cristo le dijo a la samaritana es lo que necesita México Cristo le dijo a la samaritana mujer la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad yo no le vengo a decir a usted que está aquí que cambie de religión no para qué pero eso si le digo cambie de posición espiritual en otras palabras ya dejemos de buscar a un Dios el cual está limitado busquemos a Dios en espíritu y en verdad dígale Señor si tú eres real cámbiame transformame y Dios le va a cambiar y Dios le va a transformar y México va a ser diferente aquí estamos el principio de una nueva obra de Dios en México que va a estar creciendo al paso de los días de los meses y de los años porque México va a estar siendo sacudido por el poder de Dios y ya muchos años Dios ha dejado a México que se hunda en los vicios pero precisamente Dios lo ha permitido porque a Dios le gusta hacer obras donde realmente ya no hay cura para nada en estos días no hay cura para la juventud desenfrenada en estos días no hay cura para los que andan en las drogas y en los vicios solamente hay una cura probada y esa cura se llama Jesús esa cura se llama Jesús dale un aplauso al señor con todo su corazón oigo bien yo muchas veces estando aquí en la ciudad de Guadalajara en una bodega muy grande porque por no irme a dormir a mi casa les decía a mis padres que estaba trabajando de noche y que me iba a quedar a trabajar no me salía por las tardes a vaguear por ahí y ya como eso de las 12 de la noche me separaba de la pandilla que había ahí y me iba a dormir en una gran bodega llena de costales y de tantas cosas ahí ahí dormía yo unas ratas enormes pasaban sobre mi cuerpo a cada rato todavía era un jovencito de 17 años 16 años tenía miedo de estar en aquel lugar todavía me hacía falta el calor de mi madre me hacía falta esas palabras benditas de mi madre que mi madre venía y me cubría con aquella cobija en las noches eso me hacía falta pero déjeme decirle el diablo que quiere destruir a la humanidad me había arrancado de mi familia yo no era una persona mala de por sí pero había malas influencias como los hay en mucha gente que está escuchándonos a cada día de manera que esas influencias llegan y lo apartan a uno de la familia y allá lloraba yo buscando algo mejor algo diferente y nunca lo pude encontrar hasta el día que vine al conocimiento de la palabra de Dios oiga bien lo que le voy a decir en esta tarde le estoy hablando de una comunión íntima con Dios pero una comunión de adentro una comunión de espíritu si usted no sabía el hombre ha sido creado según dice la palabra de Dios allá en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses capítulo 5 verso 23 que nosotros estamos creados con cuerpo alma y espíritu por medio del cuerpo viniendo desde el alma nos comunicamos con lo de afuera nosotros cuando fuimos a la escuela nos enseñaron que teníamos cinco sentidos el tacto el gusto el olfato la vista igual otro se lo dejo de tarea pero con esos sentidos podíamos comunicarnos al exterior pero también nosotros tenemos un espíritu porque dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra sopló en él aliento de vida es decir tenemos una semejanza con Dios y esto es espiritual de manera que entonces el hombre puede tener comunicación con Dios por el espíritu que tiene en él y eso es lo que Dios le dijo a la samaritana en Cristo en aquella ocasión mujer la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad así es que en esta tarde todo aquel que haya venido a recibir una experiencia gloriosa con Dios va a tener una comunión íntima con Dios de espíritu a espíritu y algo grande va a suceder posiblemente usted me diga hermano Rodríguez no va a hablar de sanidad es que yo vengo enfermo no va a hablar de sanidad déjeme decir cuando el poder de Dios le tome a usted y lo sature desde la coronilla hasta los pies usted no va a querer saber de la enfermedad y cuando usted se levante de aquella manifestación divina usted va a decir bueno pero si yo venía con un dolor de artritis y ya no lo siento usted va a sentir a mí me dolían los ojos y ya no siento el dolor en los ojos y yo venía con dolor de riñones y ya no tengo dolor de riñones ¿por qué? porque cuando el poder de Dios toma a una persona aquellas enfermedades no pueden resistir la presencia gloriosa de Dios y huyen y en esta tarde déjeme decirle el Dios de los cielos quiere hacer una cosa grande en su vida ¿cuántos lo creen así? ¿cuántos lo creen así? una vez más en un rato más le voy a invitar acá para que hablemos con Dios y usted va a tener una experiencia y va a haber personas que posiblemente ya comiencen a tener experiencias entre tanto que se está predicando la palabra de Dios pero cuando pasemos acá oiga bien muchas personas van a terminar en el piso como desmayadas y yo no les voy a tocar yo no me voy a bajar allá a tocarle no señor va a haber muchas personas las cuales van a empezar a gritar oiga bien porque aquí entre ustedes hay personas las cuales han recibido un maleficio personas a las cuales les han dañado con brujería con hechicería y posiblemente usted dice que será esta enfermedad la tengo por años alguien le ha dicho es herencia déjeme decirle puede ser que mi padre haya tenido artritis o haya tenido leucemia o cualquier otra enfermedad y puede ser que por la sangre de mi padre yo traiga esa enfermedad pero déjeme decirle cuando yo oigo la palabra de Dios y creo en Cristo vengo a ser hijo de Dios y ahora como hijo de Dios ya no traigo la herencia de las enfermedades ahora traigo la herencia de la sanidad ahora traigo la herencia de la liberación ahora traigo la herencia del poder ahora traigo la herencia de la victoria denle un aplauso al Señor con todo su corazón aleluya Cristo le dijo a la samaritana mujer esto quiero que usted lo entienda ¿han leído eso en sus Biblias? ¿lo han leído conmigo? créalo cuando usted crea la palabra de Dios usted va a ver cosas grandes para que yo esté aquí estoy desde el lunes aquí hoy es domingo casi completo ocho días y pregúntele a mi esposa y a mi hermana que están ahí donde yo estoy a ver si he podido estar dormido dos o tres horas seguidas yo no he podido dormir hermano que le pasa sabe que me pasa que todas las noches Satanás viene a mi y me ataca y me dice lárgate de aquí te odio vete no quiero que hables en Guadalajara y yo le digo sabes que Satanás y yo he venido a Guadalajara enviado por el Dios de los cielos porque he venido a romper las cadenas y las ataduras en el nombre precioso de Cristo Jesús gloria a Dios aleluya hace un año aproximadamente venimos a hacer una campaña ya para Michoacán o para Guanajuato y nos regresamos de madrugada y venía una mujer con nosotros entramos a un hotelito porque ya era de madrugada y no quería despertar a mis padres entramos mi esposa y yo a un cuarto y la hermana entró a otro cuarto como a la hora corrió la hermana nos tocó la puerta fuertemente y me dice hermano ahorita Dios me acaba de mostrar algo no vaya a salir esta mañana del hotel porque allá abajo va a estar una persona esperando para matarlo no salga pero lloraba y gritaba aquella mujer y le digo mujer anda y acuéstate después que la convencimos y vimos y la acostamos me quedé todavía yo pensando y le digo señor si todas estas cosas vienen de ti pues que sea tu voluntad tú di que vamos a hacer si hasta aquí voy a llegar que sea tu nombre glorificado pero si vas a hacer más cosas con este siervo inútil pues que también tu nombre sea glorificado nos acostamos después de encomendarnos a Dios y como a la media hora no sé cuánto pasaría apenas me estaba quedando dormido cuando sentí algo bien raro ha visto usted esa lámina que viene en rollo con la cual cortan y hacen algunas cosas acá que viene enrollada de esa lámina veía yo que se cortaban unas partes y comenzaban a penetrar acá desde la cabeza mía empezaba a entrar esa lámina entre la piel y la carne y comenzaba a entrar como a presión como cuando usted se mete algo ajustado y comenzaba a penetrar y yo sentía bien raro pero poco a poco iba penetrando aquello hasta que llegó a entrar a la punta de mis pies y sentí como que ensambló y cuando sentía aquello yo estaba asustado y vino una voz que me dijo hijo no tengas cuidado con esto que estás experimentando te digo que estás revestido de mi poder y que nada te puede dañar en esta ocasión sal y haz tu trabajo la hermana me había dicho para que vea que esto era de Dios la hermana me había dicho no salga hermano porque Dios me ha mostrado que cuando usted sale del hotel allá están unos hermanos y le hablan y cuando ellos le hablan de aquí de uno de estos lugares sale un hombre y ahí lo mata usted no salga pasó el tiempo se hizo las 7 8 de la mañana y salimos de aquel lugar y la hermana me abrazaba y me decía hermano no salga lo van a matar y yo le digo vengas hermanita vámonos yo ya venía seguro con aquello que Dios me había mostrado salimos y cuando apenas salimos del hotel así allá vi a una familia y esa familia era la hermana de esa mujer que está ahí y el cuñado para que vea que esto es cierto y un día les voy a comentar ellos fueron ahí a un asunto y estaban así a una distancia después de que salió mi esposa y la hermana miré yo hacia allá y vi a los hermanos y no me acordaba nada de lo que me había dicho aquella mujer y allá estaba aquella familia y les digo hey hermanos aquí estoy y la hermanita que me había dicho la noche anterior que me iban a estar esperando me dijo hermano esos son los que yo vi y de aquí es donde sale una persona y yo le digo mujer ya el señor ha tratado conmigo la noche anterior no te preocupes y si alguien hubiera por ahí no va a poder hacer nada porque el Dios de los cielos tiene todo controlado y la prueba es que estamos todavía aquí predicando la palabra de Dios con plena libertad sabiendo que Cristo tiene todavía mucho trabajo que hacer en esta ciudad de Guadalajara y en todo México para la honra y gloria de su amor dale gloria al señor dale un aplauso al güey una vez más el señor Jesús le dijo a la samaritana mujer la hora es y ahora está aquí cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad porque Dios es espíritu si usted deja por un momento de hacer una oración mecánica y cree que Dios existe porque todos creemos que Dios existe ¿verdad? si usted cuando hagamos la oración simplemente le dice Dios mío yo sé que tú eres real y yo quiero que tú te muestres a mi vida de una manera especial usted va a tener una experiencia maravillosa una vez más le digo acá van a pasar personas que yo no conozco yo no vengo a pagarle a la gente para que venga a decir mentiras yo vengo a predicarle la palabra de Dios y el poder de Dios y no necesito pagarle a nadie porque no le vengo a cobrar nada imagínese que no le vengo a cobrar para que usted entre a este lugar y todavía ande pagándole a la gente no señor sería el negocio más malo que hubiera pero acá van a pasar personas las cuales van a venir y van a decir algo grande sucedió en mi vida aquí hay un hombre que ayer me mandó un recadito y ese recadito decía hermano desde el momento que usted pasó ahí yo vi algo sobre usted yo sé que ahí está ese algo pero él lo vio con sus ojos físicos lo vio y por ahí está ¿dónde está ese hombre? por ahí póngase de pie a ver si está y es cierto allá está es cierto varón que está ahí es cierto ese hombre no viene haciéndome la pala como decimos es un hombre que trabaja como taxista según tengo entendido en su taxi oyó acerca de los mensajes y ha venido y dice que anoche él veía algo aquí en este lugar quiere decir que algo está sucediendo acá Dios le pudo mostrar aquello para que para que se dé cuenta que algo está acá gloria a Dios pero alguien pueda decir eso está en usted por eso no les dije nada ayer porque yo no quiero hacerme publicidad y menos de la gente pero lo que esté en mí puede estar en usted en usted en usted en todos nosotros y en esta tarde oíganme bien aquí hay parejas matrimonios que han estado con muchos problemas y que ya no encuentran solución a sus problemas y que por cualquier cosita se están agrediendo se están peleando y se están amenazando aún con la separación déjame decirte hombre o mujer que estás aquí tú no estás aquí por la casualidad el Dios de los cielos te ha traído para hacer un milagro en tu matrimonio para hacer una obra gloriosa en tu vida para eso te ha traído el Señor aquí hay hermanitos que ya conocen de la palabra de Dios y que aman mucho a Dios pero tienen muchos problemas en su matrimonio quiero decirles mis amados hermanitos que nosotros no podemos vivir una vida de esa clase y servirle a Dios pero Dios en esta tarde les quiere quitar lo que les está estorbando y en esta tarde van a salir amándose mucho respetándose mucho y apoyándose mucho en esta tarde aquí hay mujeres que tienen resentimientos contra sus familiares contra hermanas contra su propia madre aquí hay mujeres las cuales tienen ese rencor contra su madre porque cuando niña la maltrató mucho la golpeó mucho le hizo mucho daño y ese rencor le ha envenenado el corazón déjame decirte mujer que estás ahí y que tienes ese rencor en tu corazón en esta tarde el Dios de los cielos te va a ministrar con amor y vas a sentir el amor de Dios fluyendo en tu corazón y por primer vez vas a poder decir voy a salir a abrazar a mi madre y a buscarla porque Dios es amor y cuando Dios entra en el corazón arranca ese odio esa indiferencia y hace una obra preciosa aquí hay hombres que tienen una tristeza interna y que quisieran sacarla yo he escuchado que aún a niños pequeñitos de 5 o 7 años tienen que estarlos llevando con los psicólogos se dice que la psicología es la parte de la ciencia que cura las necesidades del alma pero yo pregunto ¿cómo está el alma del psicólogo? a veces el psicólogo está curando a una persona de la enfermedad del alma cuando el mismo tiene sus grandes problemas dijo el Señor Jesús ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? no puede porque ambos caen en el mismo pollo déjeme decirle para curar las necesidades del alma y si está algún psicólogo aquí me perdona pero déjeme decirle solamente hay uno que conoce las necesidades del alma y ese es el Cristo de la gloria ese es el Dios que creó los cielos y la tierra y sólo Él puede curar las necesidades del alma en esta tarde puede haber aquí un varón el cual fue violado abusado sexualmente de niño y siempre le ha atormentado eso en su mente aquello lo ha hecho infeliz por mucho tiempo en esta tarde Dios va a estar ministrando tu corazón y tú vas a ser libre libre aquí puede haber una persona un varón el cual cuando vea una muchachita pequeñita siente los impulsos de hacerle daño sexualmente déjame decir en esta tarde Dios va a arrancar de raíz aquella influencia espiritual y vas a poder ver a los niños con amor como el padre ve a sus hijos porque que triste es ver a tantas niñas pequeñitas que van arrastrando ese dolor y aquí entre las que están aquí hay mujeres grandes de edad adulta ancianas ya las cuales fueron violadas de niñas las cuales posiblemente sufrieron en sus matrimonios porque el hombre pensó que aquella mujer le había engañado con otro hombre cuando fue presa fue víctima de un engaño de un abuso de una persona duenda sabes que hermano amigo que estás aquí solamente cuando una persona es poseída por satanás se le puede hacer daño a una criatura cuando viene Dios y limpia la mente del hombre uno ve a las criaturas y dice como es posible que se le pueda hacer daño a una criatura sin embargo estamos viendo que los tíos les hacen daño a los sobrinos aunque los abuelos abusan de los nietos que tremendo está eso pero déjeme decirle el Dios que yo le predico ahora es ese Dios que hace limpieza del corazón que limpia la vista del hombre que limpia los sentimientos del hombre que limpia ese destino del hombre y lo hace diferente ese es el Dios al cual yo le predico en este momento le voy a pedir que se ponga de pie póngase de pie y oiga bien lo que le voy a decir en esta tarde Dios quiere hacer una obra grande en su vida la palabra de Dios que leíamos nos enseñaba que Cristo vino a traer dos regalos el regalo de la salvación del alma y el regalo de la sanidad del cuerpo en esta tarde yo quiero invitar a toda aquella persona la cual no le ha entregado su vida a Cristo para que pase al frente porque el Señor porque el Señor quiere sanar su alma y quiere ministrarle de una manera especial Dios quiere mostrarse a usted a su espíritu porque la Biblia dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren en este momento quiero preguntarte a ti si tú en este momento te murieras a donde irías el Señor me dice que hay cristianos aquí que no tienen la seguridad de irse a la gloria y yo quiero invitarlos a los cristianos que no tienen la seguridad que si murieran hoy se fueran a la gloria yo les quiero invitar porque usted y yo debemos de ser el ejemplo para que los demás vayan al reino de los cielos si usted ha sido cristiano y usted no tiene la seguridad que si usted muriera en este momento iría a la gloria venga acá y si usted no tiene la seguridad vamos a decir que yo le pregunto ahorita y le digo si usted en este momento se muere a donde se va si usted dice bueno solo Dios es que no tiene seguridad ¿por qué? porque posiblemente Dios no le ha perdonado sus pecados usted no le ha pedido perdón a Dios y por eso usted está mal delante de Dios lo que Dios quiere es que usted esté bien con él yo no vengo a acusarle y si usted no pasa porque diga que va a decir la persona que está a mi lado que le importa a la persona que está a su lado usted tiene un alma y esa alma tiene que ser salva usted tiene un alma y puede ser que sea la última vez que usted tiene la oportunidad puede ser que en esta tarde usted tenga la última oportunidad para acercarse a Dios así es que en esta tarde vamos a ponernos bien con Dios y yo le aseguro que en esta tarde el poder de Dios se va a mover de una manera especial en este lugar que va a haber personas que van a estar tiradas en el piso va a haber personas que van a estar saltando porque Dios les va a romper las saldaduras que les están atando y va a haber muchas personas que van a ser ministradas al corazón aquellas que no querían a sus hermanas en carne a sus hermanos en carne ahora van a sentir amor aquellos matrimonios que estaban en problemas siempre hoy van a tener amor y armonía aquellas personas que estaban en enemistad con su propia madre o padre hoy van a salir de aquí dándole gracias a Dios por ser libres aquellas mujeres que habían sido violadas en su niñez hoy van a salir confortadas por el mismo Dios de los cielos todas las personas que han pasado acá yo quiero orar con usted y hagámoslo de todo corazón diga juntamente conmigo pero con todos corazones aunque grite no importa dígale junto conmigo Señor Jesús Jesús en este momento te doy gracias porque tú fuiste a la cruz del Calvario y en esa cruz moriste por los pecadores Señor Jesús gracias por haber ido a morir en mi lugar en estos momentos te pido que entres a mi corazón así como tú dijiste que los verdaderos adoradores adorarían a Dios en espíritu y verdad Señor Señor Jesús gracias por sufrir los dolores del martirio en mi lugar Dios mío en estos momentos te doy gracias por tu amor por tu misericordia perdona perdona mis pecados y recibo el sacrificio de Cristo por la fe en mi corazón Dios mío que en este momento Dios sienta la seguridad que mi nombre está escrito en el libro de la vida Dios mío te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén